Y ya le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, Mario Marcuzzi. Lo tenemos en línea para hablar del mercado en tu barrio, que ahora sigue generando nuevas propuestas y ha lanzado su tienda online. Mario, bienvenido a Informadísimas, Andréa y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, hola, buen día, Andréa y Cecilia. Las noto muy contentas porque las escucho cantar. Claro, sí. Sí, sí, le ponemos felicidad a todos. Por lo general le ponemos onda a esta hora, Mario. Está bien, me parece muy bien. Bueno, y para saber precios y poder chequear cosas, primero contanos qué es el mercado en tu barrio, porque hay gente por ahí que no sabe de qué se trata. Bueno, el mercado en tu barrio es un programa que bajo nación donde concentra feriantes de la Feria Verde Artesanal y de propio mercado en tu barrio, que se encuentra todos los sábados en Panamá 250, donde encontrás un área de comida y un área de artesanía. Bien. Desde hace un año, menos, empezamos a hacer unos cursos y, bueno, largamos ahora primero la tienda online, donde no solamente van a haber productos de los feriantes, sino de feriantes o emprendedores de otras ferias y de negocios de Tandil. Ah, genial, genial. Digamos que han aprovechado, digamos, todo esto de la herramienta tecnológica para, bueno, incursionar. ¿Cómo hace alguien que quiere conocer las propuestas para hacerlo de manera virtual? Bien. Cuando tenés un celular, lo que hay que hacer es bajar la aplicación Chaski. No me acuerdo si yo les mandé un... Sí, sí. Sí, sí. Lo enviaste y yo lo compartí, lo estamos compartiendo aquí con los televidentes. Bien. Se baja esa aplicación Chaski. Chaski. Así como los que antes te llevaban las noticias, los Chaski. Exacto. Sí, porque vas a ver un hombre como que está caminando ahí. Exacto. Te pones aplicación y podés entrar. Hay varios mercados de todo el país. Claro. Estés en Mercado Virtual Tandil. Te registrás y ya estás apto para, no solamente para mirar, o podés mirar también, pero si no para hacer tu compra. Las compras se hacen de acuerdo al producto que vos te interesa. Se pacta con el administrador. La entrega. O sea, esto va a estar abierto por 13 días. Se cierra, se pacta la entrega, que puede ser el sábado 16 en Panamá 2.50 o se puede hacer un servicio de librería a domicilio. ¿Y con qué cosas nos podemos encontrar en esta aplicación? Uno ingresa, baja la aplicación, mientras charlamos con vos, está todo el instructivo, lo estamos viendo, cómo realizarlo de forma muy simple, es muy intuitivo, te va llevando. ¿Con qué nos podemos encontrar? Bueno, mirá, vos te podés encontrar, a ver, desde alfajores, budines, hummus, barritas de cereal, porque vos después vas a poder usar los filtros de acuerdo al emprendedor que quieras ver, del emprendimiento que quieras ver, o del producto, todo lo que es comestibles. Entonces, estamos haciendo una promoción también de hierba, de aceite, azúcar, harina, y después gente que no está en la feria, por ejemplo, de fundición, producto de fundición, ollas, salamandras, cuchillos, todo eso empezaron a trabajar con nosotros. Bien, la aplicación entonces me contacta con el administrador, pero tiene que ver con la persona que elabora ese producto, o es un administrador general de todo? Muy buena pregunta. En realidad, es una persona la que administra toda la página. ¿Qué pasaba? Cuando tuvimos las primeras charlas, los emprendedores, con lógica, decían, lo que pasa es que si tenemos que elaborar producto y encima atender internet, de internet, no, hay una persona que es la encargada de tomar los pedidos, hablar con el productor, pactar las entregas, ver los stocks, porque cada productor nos tiene que hacer un stock de la mercadería que va a ofrecer, y esto es tan dinámico que es muy probable que en la próxima salida de octubre algunos productos cambien. Claro. Ahora, mi pregunta va a referir a Mario a cómo aquel emprendedor que quiere participar de esta aplicación, como vos bien nos decías, se han incorporado nuevas propuestas, ¿cómo hacen para contactarse con ustedes y participar de esta propuesta, de esta aplicación? Mirá, pueden o me llaman a mi teléfono celular, a mi Facebook, al Instagram, o se pueden acercar a Panamá 250 al Sao, en el horario de la feria, y no tenemos ningún problema. De hecho, ya están empezando a trabajar también la paloma con el abono del caballo, próximamente se va a incorporar Juliano, Don Juliano, con los salamines intact. Ah, buenísimo. Sí, es decir, estamos creciendo la gente de Locos por el Cactus, que también son ajenos a la feria, y algunas chicas, por ejemplo, de mujeres emprendedoras con alfajores y pizzas. Claro, digamos que esta posibilidad también, Mario, lo que hace es tener, bueno, una doble boca de expendio para muchos de aquellos que son feriantes, que están allí en el espacio, en Panamá, pero que también tienen la posibilidad de vender mediante lo virtual. Totalmente, y para vos, que sos cliente de comprar desde tu casa o desde el celular. Tengo que comprar el humus. Claro, vos vas viendo las propuestas, ya ves los precios, ya sabés. Exacto, y si vos te fijás después en el producto, cliclás las características, la descripción, y te describe todo el producto, cómo está hecho. Claro, y todos con precio. Sí, 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 sí. Sí, fundamental que te, por eso se cierra, después se actualiza, si hay que actualizar, algunos mantienen el precio, otros no. Y además, vamos a empezar a trabajar en nexo con el mercado virtual de Rauch y el de Benito Juárez. Ah, mirá. Ah, bien. ¿Y cómo es la logística de distribución, Mario? Hay un determinado día que se toman pedidos y otro en los que, bueno, se lleva la mercadería puerta a puerta, hay que ir a retirarla. En realidad son 13 días de venta, se cierran las ventas y después se organiza la entrega. Ajá. Bien. ¿Hasta cuándo se puede comprar? Este, hasta el 13 se puede comprar. Bien. Y después el 16 ya se hace la entrega o el delivery según lo que pactaste vos con el administrador. Claro. Ah, bien, bien. Bueno, vamos a reiterar, Mario, si te parece, cómo se llama la aplicación para bajar, para instalarla en el teléfono. Y bueno, ir mirando todas las cositas porque por ahí ahora nadie, no necesita comprar nada, pero ya está ahí y vas mirando. Además, podés mirar mercados de otro, somos cerca de 130 mercados de todo el país. Claro. Sí, yo estaba mirando acá en la página, son también muchísimos. Porque la aplicación es para Android o es para ambos sistemas? Sí, es para Android y después, bueno, vos lo podés tener en la compu, vos te podés bajar, ¿viste? Claro. Sí, sí, en la página, exacto. En la página, claro. En realidad, esto surge a raíz de un curso que comenzamos a hacer con la facultad, la Universidad de Quilmes y el INTA, con Sergio Rumbo y la chica que hace la administración y a raíz de ahí lo propusimos a los feriantes y les encantó la idea de tener una visibilidad más, de poder que la gente de su casa pueda vender, comprar en esta época de pandemia sobre todo, y nos pareció muy bueno y nos pareció que puede crecer mucho más, porque nosotros estamos abiertos a toda la comunidad de Tandil, o sea, no significa que va a ser nada más que feriante. Exacto. Vamos a decirle a la gente que por ahí está buscando allí en la pestaña, en la computadora, que lo puede buscar como proyecto chasqui.com, allí van a aparecer, bueno, la cantidad y la comunidad, ¿no?, de Consumo Solidario, que vemos que hay un montón de mercados, de tiendas, ¿eh? Y esto que, por supuesto, imagino, ha crecido la demanda, Mario, con la época de pandemia, ¿verdad? Sí, sí, es terrible, bueno, porque es lo que se viene también, y te digo, ayer nos escribieron de Bolívar, a ver si podíamos poner una boca de expendio en la ciudad de Bolívar, ellos se harían cargo hasta de la logística. Claro. Ajá, muy bien, qué bueno. Sí, y generar este camino, digamos que es, bueno, es un camino ya que luego no tiene retorno porque nos hemos acostumbrado a hacer las compras de manera virtual y en el caso de algún cierre por la situación epidemiológica, seguirían teniendo, digamos, esta posibilidad de venta. Totalmente, totalmente, viste que a veces por el no movimiento de la gente o también porque no se puede feriar en espacios, sea en espacios abiertos o, según la situación, no se ha podido feriar directamente. Claro. Entonces, esto es una salida interesante que se puede hacer porque también una sola persona sería la que haría el delivery de todo, no es que cada variante va a circular con sus productos. Sin duda. Mario, te agradecemos muchísimo este paso por la radio del canal del ECO, bueno, ya ha quedado mostrado allí en la tele también, muy bien explicado, y que tengas una linda jornada para vos y para toda la gente que trabaja allí. Bueno, muchas gracias, gracias por acordarse de nosotros y sigan cantando que eso alegra a la gente. Por supuesto, te vamos a cantar a la feria en cualquier momento con Andrea. Y te invitamos si te querés sumar con el coro también, ¿eh? Tengo el micrófono. Ahí está. Mario, que tengas buena jornada, muy amable. Igualmente, un beso. Mario Marcuzzi, del Mercado Tu Barrio, contándonos que, bueno, se han ampliado y ahora tenemos la tienda online. Hay un montón de tiendas, de mercaditos, de cosas que ustedes puedan conocer, hay muy buenos precios, es directo del productor y es una herramienta más para ellos, para tener una boca de experiencia, en este caso virtual.